No es justo, hay que tomar cartas en el asunto, por favor, realmente ya esto es preocupante. Mira cómo tenemos a nuestros hijos pasando trabajo, haciendo estas colas, realmente es preocupante. Este lunes 6 de mayo continúa observándose colas en las afueras de las estaciones de servicio del área metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Consultamos a los conductores para conocer cómo se están desenvolviendo en esta situación. Realmente esta situación es bastante preocupante y desgastadora porque no es justo que estemos haciendo largas colas por largos periodos de tiempo. No es justo, hay que tomar cartas en el asunto, por favor, realmente ya esto es preocupante. Mira cómo tenemos a nuestros hijos pasando trabajo, haciendo estas colas y realmente es preocupante. Tengo como 25 minutos, pero me falta bastante, como una hora, una hora y veinte más o menos. Mira, llegamos hace 30 minutos y calculo una hora y media aproximadamente. El viernes hice cola otra vez y estoy notando esto desde más o menos mitad de la semana pasada. Es una hora y media. Igual, la tomé en el mismo sitio, aquí al cruzar, frente a la estación de distribución eléctrica, igual el mismo tramo. Que realmente mejoren la distribución de combustible, supongo yo que es el problema que lo está ocasionando. Tengo como 15 o 20 minutos por ahí, aproximadamente esperando a ver, porque de aquí voy para el campo y de aquí, bueno, resolviendo por ahí cómo se hace para la gasolina. Y es raro porque de hace entre cuatro días por ahí que la gasolina se ha puesto un poquito descalza y a veces dicen que es por las elecciones, pero sabrán ellos por qué, ¿verdad? Y uno hace lo que pueda por ahí para resolver con la gasolina. Como unos 10 minutos más o menos. De acuerdo con los conductores, el tiempo de espera para surtir combustible oscila entre una hora a una hora y media. Sin embargo, en el caso de los motorizados expresaron que el tiempo de espera puede ser de 30 minutos. Reporto para el Impulso, Carmen Aulino, en la Cámara de Luis Méndez. ¡Gracias!